Se me pega un tatareo, si, pues si yo en el día, ando así, como te va, al final ya me pongo un hueso aquí con el nombre y el número, por si me pierdo también, que de repente una se pierde, pues, huevona, si de repente uno está bailando, huevona, no sé, en el fausto, y apareció el curacaví, y es que, no, y espérate que uno, cuando estaba así como en esos lugares, raros, chao, chao, que estén bien, pues, chao, chao, y salís de la casa, porque hay una carretera aquí, y te digo, el vi, le decís, disculpa, el metro, y de repente dice, metro, no, si, un proyecto todavía, ¿Cómo va a ser un proyecto? ¿Qué línea pasa acá? ¿La ocho? No, claro, como la ocho o la veinticuacho, más o menos, no, si está bien curacaví, curacaví, chaval, esa onda, huevona, y querís pescar tu teléfono y apagado, que fatal la hueva, ya, chao, 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 yo me he ido a mi casa, y yo conduzco, po, y de repente llego a mi casa en micro, duermo, y mi mamá me dice, y el auto, afuera, po, no, niña, ¿a dónde te quedas esta noche? Yo digo, ¿cómo estás, huevona, se me quedó en curacaví? Y como no es caliente, no pide teléfono, po, tengo que volver a curacaví, he vuelto a curacaví, he despertado el culiao, ¡sale! ¡sale! ¡aló! ¡aló! Bueno, como no me sé el nombre, ¡sale! ¡aló! Viene la gente, me dice, ¿quién busca? ¡aló! ¡Sale, culiao, el nombre, po, huevona! Y salen los huevones, le digo, disculpa, ¿sabes que yo andaba en auto? No, si estábamos en el after y de ahí nos vinimos en micro. ¿Y en qué after estábamos? Anoche, po, un embalpo. ¿Y quién hacía yo embalpo si trabajé anoche en el falco? No, niña. ¿A dónde los conocimos? Embalpo, po. Y venía ahí con alta gente que venía como de talca. He perdido autos. ¡Adiós! Reina del café con ser de todo un poco.